Debo decir que cuando vi el tráiler me quedé prendada absolutamente de todos los animalitos y cuando me dijeron, me ofrecieron de hacer el único personaje humano, pues me pareció, pues no sé, muy divertido la verdad. Max, este es Duque. Desde ahora va a ser tu hermano. Decidí formar parte de un proyecto como Mascotas, lo primero porque era un proyecto de gran envergadura, era muy potente y me apetecía muchísimo también salir de mi zona de confort y probar a ver qué tal se me da poner mi voz a otra cara. Mi admiración absoluta para todos los dobladores porque, bueno, sobre todo las películas de animación exigen mucha energía, ¿no? Y ha sido, pues, como un viaje. Sí que es verdad que yo lo paso bien con eso porque soy como muy enérgica y soy como muy vital en mi día a día. Oh, sí, yo también estoy como loca por verte. Sí, con este ya llevo tres semanas. ¿Es el segundo o el tercer piso? Ha sido mi primera experiencia como doblador profesional. Sí que lo había hecho más en modo amateur, desde casa bajando el volumen y haciendo doblajes varios. ¡Uh! ¡Ha faltado un pelillo! ¡Oh! ¡Qué barrotas! ¡Muy guapo! Me ha hecho muchísima ilusión que Lolita haya participado en la película. ¡Ladra! ¡Corre, ladra! La verdad es que se ha hecho a una actriz aladrado. La última vez tenía que darme un beso, o sea que se porta súper bien y se nota que tiene una madre actriz y que está aprendiendo muchísimo. Yo me siento bastante identificada con Katie. Es una chica pues muy risueña, como muy positiva, alegre, feliz. ¡Hola, Maximilia! ¿Qué tal el día, campeón? ¡Buen chico! ¡Oh, sí! ¡Yo también estoy como loca por verte! Y bueno, es una amante de los animales. Yo he tenido animales de todo tipo en mi casa. He tenido perros, gatos, camaleones, conejos. El personaje al que da uno de la película es Norman. Norman es muy inocentón y muy feliz porque vive muy feliz dentro de su inocencia. Está complicada la cosa porque la verdad es que yo soy bastante fanática de las pelis de animación. Soy muy fan de los Minions porque me gustan mucho en el sentido de que también se parecen mucho a Norman, a mi personaje. Son muy inocentes y se dejan llevar mucho. Gru, mi villano favorito. ¡Papi! ¡Siéntate! ¡Quieto! ¡Buen chico! ¡Pero qué haces! Minions, vaya personajes. Amarillos además. Súper graciosos. ¿Lo pilláis? ¡Oh, oh! Aquí nadie ha visto nada, ¿vale?